Así que, pues es un cariño grande que le tenemos Héctor, mucho gusto. Así que vámonos con esto que se llama Le trabajo a otro jefe, dice. Listo, vamos. No le trabajo a nadie Y no es porque tenga dinero Es que muy pocos quieren entrarte A predicar el Evangelio Yo le trabajo a otro jefe A Jesús el Nazareno Muchos piensan que es más duro Trabajar de sol a sol Que predicar es lo más sencillo De igual manera que era un pastor De dicho al hecho hay un trecho Por eso hay mucho hablador Yo no le temo al trabajo Mucho menos al peligro Y Dios lo sabe que eso es muy cierto Sinceramente se los digo Yo no dependo de un cheque Mi Dios todo me ha suplido Una plaza al jefe Muchos hacen grandes esfuerzos Para cumplir sus caminos Estudian duro con el pensamiento De trabajar para el gobierno Y para servirle a Cristo Muchos no hacen ni el intento Aunque trabajes muy duro Para agradar a tu jefe Yo te aseguro de los patrones Casi nadie te lo agradece Si trabajamos con Cristo Él nos bendice y cumple el ser Yo no le temo al trabajo Mucho menos al peligro Y Dios lo sabe que eso es muy cierto Bueno mi gente Ya me despido Yo les presenté a mi jefe Y su nombre es Jesucristo Y dice la higuera Que saca un grito bonito para Cristo One, two, three Y que vive Jesucristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo halló Y al momento la maldizó Se secó Y la higuera se secó Se secó Se secó Y al higuero se secó Se secó Se secó Se secó Ya la higuera se secó Y 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 la higuera se secó Cada плохо se secó Cuando Jesucristo venga, y no encuentre fruto en ti Al momento me maldita, ay Dios que será de ti Que será, que será, ay Dios que será de ti Se secó, se secó Que al aire se secó Que será, ay Dios que será, ay Dios que será de ti